Caíste en los vicios. Conocí la fama, México, todo lo que es la República Mexicana a nivel nacional, hasta los pueblos más escondidos de Oaxaca, de Chiapas, donde no hay señales, donde matan y entierran, donde queman camiones. Lo peor, hemos pasado tantos peligros que Dios nos ha protegido a los luchadores. Gracias por ser luchador, nos ha protegido la vida, y Diosito bueno. ¿Se te subió la fama? No se me subió la fama. ¿No? No, nunca se me ha subido la fama, nunca he agarrado el papel en serio que me creo, no, siempre he sido humilde, pero creo que cuando te juntas con gente que sí, están arriba, por quedar bien, caes en los vicios, por quedar bien con gente más alta que tú. Y yo como llegué a México comencito, vi My Flower, y Reina ya era su tercer aire, su segundo aire, ya estaba grande, ya estaba lastimado. Ella nos recomendó en México, al 3 o 4 caminos, se nos dieron muchas oportunidades. En el 95 nos dan una sorpresa a mí, a My Flower. Manda a Japón a la Japan, a una empresa la mejor de Japón. A una exhibición, no a luchar, una exhibición por el estilo que traen ustedes propios, de las medias, traje de baño, maquillaje. Nos fuimos 15 días, y pues nos dieron el Kio Plaza, un hotelazo de primera, y pues yo bien chiquilla y pendejita, muy bien madurita, pues era, trabajaba en un antro, ya estaba más culmilla y es mayor que yo. Y yo me dieron una suite, pero yo me relacioné con pura gente, con Coquina, con los Samoanos, mucha gente de todos lados, más de mexicanos, yo y My Flower, me dieron mi suite, y cuando voy entrando a la suite, dije, oh, yo, no decía, oh my, oh my can, yo decía, ay Diosito, es mucho lujo para mí. Ahí tengo fotos, me ponía la bata rayadita, y pintadita con mi boinita, y afeminadita en la cama, tomándome fotos, y joteando y todo. Y abría yo el refrigerador, un servibar, y sacaba yo, ya para ese tiempo ya tomaba, sacaba la cervecita, la acaí, muchas marcas de cerveza, pero al momento que tú la vas sacando del servibar, yo no pensaba que al sacar las suena, y ya te las cobran. Y yo pues, ay, Coquina, los Samoanos, los americanos, qué chulos, mi hijo, come on baby, yo no le decía come on baby, vea, vengan y los invito, a Coquina ya había ido a luchar, a Toreo Cuatro Caminos y los Samoanos, no me puse a invitarlos a mi suite a tomar, porque ya empezaba a tomar, me gustó, me gustó, ya tenía fama de borrachito, borrachito ya tomaba, y ya salíamos todos, ya salían todas las cervezas del servibar, y en los 15 días ya cuando nos vamos. Pásale si quieres, no pasa nada, estamos en vivo. Sí. Sí, para que le acomode y luego. Ándale, pues al último día cuando dejamos el hotel a entregar la llave, me dan las cuentas, pues todo lo que ganaba, con lo que iba a ganar, íbamos ganando en ese tiempo 10 mil pesos por 15 días, era buena paga, teníamos el dinero, hay cuenta que esos 10 mil pesos en mexicano, se quedaron ahí por todo lo que cobraban de cerveza, y me le digo a la madre, gasté todo, yo por eso no los invité, porque tú jueces es una pendeja, me dice, el juez es una pendeja, ¿para qué los invitas? Todo eso cobran, yo por eso no los invité, yo mira, con esos 10 mil pesos se compró su recambre y bobelecitos, y yo pues no me compré nada, porque hay cuentas que fui nomás a luchar gratis, el no saber, ¿se me explicó? ¿se me explicó?